Música Música Sepan los pies mal sabido Que no estoy de solo estar Estoy parada en el grito Va a morir una luz Música Música Si yo me voy, voy a cuidar Todo lo que soy Lejos de aquí, lejos de aquí Ya no sé yo Que no estar, que no estar Mi fuerza en volver Yo quiero ver Mi país, mi amaneceré Soy cargada, mi buen país Si me esperan Soy cargada, mi buen país Y me esperan Que no estar, que no estar Seguramente, donde estoy Soy gani mamá Soy gani mamá Soy gani mamá